Chavales, mirad esta locura, la cama elástica colgando del puente Van a tirar la cama elástica porque no pueden subirla 3, 2, 1, ¡Adiós! Se ha roto Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Volvemos aquí a nuestro puente Por arriba es un puente normal, pero lo guapo está debajo Que como veis tiene como unas vigas rojas Y por las vigas puedes caminar y ves toda la caída que hay Estamos por bajo del puente, como veis son estas las vigas que os decía Por ahí te metes y puedes caminar por las vigas Y ves toda la caída que hay, que ahora la mediremos Pero en las vigas que hay en las paredes puedes cogerte y así estás seguro Estamos con Juanito y con Hugo Porque hoy se nos ha ocurrido una locura que os va a encantar Vale, como veis por aquí entramos al puente, que aquí tenemos como un suelo Y la idea que tengo es colgar la cama elástica del puente Y hacer como una especie de balancín de columpio gigante Colgaríamos 4 cuerdas de la viga, las dejaríamos caer hasta abajo Y ahí abajo tendríamos la cama elástica haciendo una especie de balancín gigante Pero primero vamos a medir cuánta caída hay para saber cuánta cuerda tengo que comprar Y de paso os enseño el puente por dentro Chavales no puede ser, a Javi se le acaba de colgar el tron No puede ser Míralo, está aquí Yo digo, macho, toma súper épica, está bien, tal Al menos las tomas las he conseguido recuperar El dron a saber Porque es que mirad, o sea, es caída y no podemos subir Vamos a medir cuánta caída hay para saber cuánta cuerda comprar Y así de paso el sol que se vaya escondiendo y luego le tiramos piedras al dron y que caiga 27 Vale, 27 metros Y de aquí, ahí abajo a la viga son 3 metros Así que a 27 le gastamos 3 metros, da 24 metros de cuerda, porque la cuerda la vamos a atar a la viga de abajo Necesito 4 cuerdas de 24 metros cada una Y la idea es que se ataremos las 4 cuerdas aquí, las dejaremos caer hasta abajo y ahí abajo pondremos la cama elástica Y ahora vamos a tirar un par de piedras al dron a ver si cae Que mira, de hecho es que se ve perfecto Mira, ¿veis? Os hago zoom Esa luz que parpadea, eso de ahí es el dron, tío Vale, vale, adiós, adiós Adiós Vamos a ver No, 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 no Digo, tú Pensaba que iba a rematar a mi dron Qué hostia, Javi, a la mierda ¿Qué? A la, tú, que el dron está en el agua Está rotísimo, eh Va, tú Ay, Dios mío Está súper tuerto ¿Eh? ¿Qué va? No va Ha hecho un ruido raro, eh, cuando lo ha cogido Juan, pero se ha reventado, chaval Vale, estamos de vuelta en el puente Tenemos aquí 200 metros de cuerda Y aquí estamos midiendo 25 metros con el metro Porque tenemos que cortar 4 veces la cuerda Para que cada trozo mida 25 metros Y luego montaremos la cama elástica aquí arriba La cuerda la ataremos en la viga de abajo Y desde arriba del puente tendremos que tirar la cama elástica hasta abajo Así que chavales, por esta locura, dejad un buen like Y si no estáis suscritos, suscribíos al canal Y manos a la obra Estamos en el puente, como veis Tenemos aquí las cuerdas Vamos a ir hasta ahí Y la ataremos para que caiga justo a la altura del río Madre mía, chavales Para que puedan pasar los coches Chavales, mirad esta locura La cama elástica colgando del puente Las patas se enganchan con los barrotes Ahora tengo que empujarla para que siga cayendo Pero mirad este panorama Esta creo que es la mayor locura que hemos hecho en el canal ¿Bajan? Sí Ahora, ya está Buah, chaval Se nos ha soltado una cuerda Se ve que se ha roto Van a tirar la cama elástica porque no pueden subirla 3, 2, 1 ¡Oh, Dios! Se ha roto Mirad por ahí O sea, se ha reventado el palo Bueno, chavales La cama elástica ha muerto Tío, iba perfecto Lo que ha pasado es que ha pasado un coche Y después del que ha grabado ha pasado otro coche Y se ve que se ha enganchado la cuerda Que nos ha pegado un tirón impresionante Y ha partido la cuerda Y no nos hemos enterado Pero es que mirad Qué animalada, tío Iba perfecto, eh Buah, loco Eso es lo que se ha partido Pero partido, partido, eh Tenemos ese partido Y ese de ahí partidísimo Chavales, he comprado 25 metros de cuerda más Aún teniendo la cama elástica partida Vamos a hacer ese columpio A esta altura se queda la cama elástica No está mal Como veis, ahí a la izquierda He tirado la nueva cuerda Pero Jesús se ha equivocado Y ha cortado de una buena Entonces tenemos que hacer el columpio Con tres cuerdas En forma de triángulo Mirad, chavales El hierro como se ha quedado Ahora vamos a quitar esta cuerda Que es la que hemos cortado por error ¡No, no, no, no! ¡Hola, hola, hola! Que yo no había visto a Javi Que casi se mata Ojo, chavales Que funciona, eh Tú que se ha pillado Que te vas a caer Uy, uy, uy Cómo tiembla eso Ay, ay, ay Que se cae ¡Dios! ¡Hala! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Eh, bueno, está todo bajo, eh! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Yeah! Pero aquí se da todo el aire y todo, eh ¡Eh, balancea un huevo, eh! ¡Ah! This is really crazy Oh, oh, oh I'm gonna say it Oh, oh, oh This is amazing Oh, oh, oh In the name This is really crazy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Holy This is really crazy Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh que guapo mira mira la fuerza que está haciendo el rayado es que pensar que estoy aguantado de tres cuerdas de un puente tío que si las cuerdas fallan me voy contra el suelo que maldita locura chavales una experiencia brutal que guapada loco bueno ha pasado un día desde que colgamos la cámara estica del puente ayer nos la dejamos ahí colgada porque se hizo muy tarde y estamos volviendo ahora para tirarla porque ya está rota es la verdad bastante gracioso pensar que hay una cámara estica colgando de un puente a 30 metros pero bueno os voy a contar mejor los problemas que tuvimos porque creo que no han quedado muy claros como visteis cuando pasaba un coche por el puente levantábamos la cámara estica para que el coche pasara por abajo pues justo el último coche que pasó por el puente se ve que se enredó con la cuerda y nos pegó un empujón a todos bestial sobre todo a Google que lo mandó volando y en ese momento se ve que se rompió la cuerda y no nos dimos cuenta y luego cuando tiramos la cámara estica por el puente nos dimos cuenta de que faltaba una cuerda y ese fue el primer problema me fui a por una nueva cuerda volví y Jesús había cortado por error la cuerda buena el caso es que cortó la cuerda que no era y la cámara estica se quedó colgando por dos cuerdas en vez de cuatro cuerdas por dos entonces subí al puente, até la nueva cuerda la tiramos y Juan escaló por la montaña y ató la cuerda a la cámara estica de forma que habían tres cuerdas atadas a la cámara estica en forma de triángulo y así fue como nos balanceamos para bajar la cámara estica vamos a cortar las cuerdas y básicamente a dejarla caer bueno ahí está Javi desatando conforme puede 3, 2, 1 vaya eh te da eso en la cabeza y a la mierda y bueno chavales hasta aquí el video de hoy hoy más que nunca apoyadlo con un buen like suscribiros al canal y compartidlo con los amigos porque el video de hoy creo que ha sido el más loco de mi canal o sea colgar una cámara estica desde 30 metros en un puente poquita broma lo que nos ha costado nos vamos a tirar la cámara estica al contenedor hoy se jubila definitivamente la cámara estica después de tantos videos y nada chavales hasta aquí el video de hoy si os ha gustado dejad un like suscribiros al canal si no lo estáis compartidlo con amigos nos vemos en la próxima chao chau chau ¡Suscríbete al canal!